Sí, efectivamente la tabla está apretada, como es normal a estas alturas del año y jugándonos tanto por estos días. ¿Cómo se trae la parte mental? Pues hemos reforzado todo lo positivo que se ha hecho durante el semestre y sobre esa base corregimos todo lo que hay que mejorar, mucha concentración, mucha mentalidad ganadora y un equipo ambicioso para lo que resta de la Liga. No hay que tener la pelota, hay que controlar el juego, hay que atacar, hay que hacer sentir al rival como un equipo visitante y poner las condiciones en la cancha. Hay cambios obligados por sanciones, el de Luciano, el de Orozco, pero en la parte táctica y estratégica va a ser un equipo propositivo como lo somos siempre, un equipo que busque el arco rival, que tenga la pelota y que se busque sus posibilidades. Bueno, invitar a todos y cada uno de los hinchas de Alianza Petroleras que nos acompañen, que ojalá el escenario esté a full, su asistencia es importante para nosotros, para la institución y que entre todos celebremos un buen día de cumpleaños del equipo, pero ante todo es que construyamos el triunfo ante Tolima.